Conexión, sintiendo mi corazón, mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor. Muy bien, queremos enseñarles qué son los germinados y cómo se preparan en sus hogares. En cualquier lugar donde estemos podemos conseguir lentejas. Las lentejas común y corriente que conseguimos en un supermercado y lo único que tenemos que hacer es ponerlas en un recipiente. Ojalá de vidrio sería mucho mejor, si no un plato como el que estamos viendo. Y las vamos a poner de tal manera en que no queden muchas encima de otras. Después de ponerlas en un recipiente bien dispersas, les vamos a agregar agua. No una cantidad abundante, pero la suficiente agua para que alcance a cubrir por lo menos la mitad de la estructura de la lenteja. Teniendo en cuenta que cuando les agregamos agua, al cabo de dos horas, tres horas, ellas ya han absorbido gran cantidad o parte de este agua. ¿Qué vamos a ver después? Después de que les agregamos agua durante dos, tres días aproximadamente, empieza a brotar una pequeña raíz. En ellas están germinando. Es decir, se están convirtiendo en un alimento vivo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque esto ya se acaba de convertir en un superalimento. Es decir, un alimento que nos va a permitir tener muchos nutrientes minerales de él. Ya no hay que cocinarlas, ya no hay que llevarlas al sartén o al fogón. Lo único que hay que hacer es comérnoslas. Podemos también aprovechar y hacer unos deliciosos snacks acompañado con la lenteja germinada. Y podemos poner encima un poco de levadura nutricional. La levadura nutricional, también aceite, una mezcla de especias, hijo. Aquí tenemos cúrcuma, tomillo, orégano y pimienta. Entonces colocamos un poco ya cuando ellas están germinadas o directamente sobre el snack. Esto lo pueden utilizar para las ensaladas, para las sopas o cualquiera de sus platos. Agregárselo a los huevos, por ejemplo, por la mañana. Vamos a ver cómo son un gran complemento. Por favor, háganlo en sus hogares para que cada vez nos alimentemos mejor y tengamos más salud.